¡Camina! Camina. El parque se ve ahí. Y esta es la entrada del parque Sobondí. Vamos a ver qué sorpresas hay aquí. ¡Acompáñenme! La historia de Sucolniki ¡Papá, Pá, Pá! ¡Papá, Pá! ¡Papá, Pá! ¡Papá, Pá! ¡Papá, Pá! ¡Papá, Pá! ¡Papá! ¡Papá, Pá! Y aquí en el parque Sucolniki se ha hecho una pista podemos llamarlo natural de hielo para que la gente pueda venir patinar no se cobran o nada y está entre los pasillos del parque está increíble vamos a ir más adelante ahí aquí dice 200 rublos y aquí está se ve bastante bien no serán rellenos como los de Coyacán pero han de estar bastante sabrosos y todo esto son diferentes puestos donde venden té, café waffles, crepas esta es la pista que les decía que es justo todos los pasillos del parque lo habilitaron como pista aquí no pagas nada es totalmente gratis nada más tienes que traer tus patines saberlo o no saberlo yo no traje así que hoy no lo intentaré pero regresaré unas buenas caídas aquí estaría bien hasta una fogata Está aquí en medio de crack. Vamos a calentarnos un poco. Muy bonito.